Hola, queridos amigos, que sea buen sábado. Este día la liturgia de la iglesia nos regala en el último sábado de la Pascua el texto de San Juan en el capítulo 21, los versículos 19 al 25. 5. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pero Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? 6. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. 7. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? 7. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. 8. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. 9. En el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, las últimas palabras de Cristo a Pedro son la invitación al seguimiento. 9. Tú sígueme. 9. Que este tiempo de la Pascua que hemos celebrado y que concluiremos mañana con la celebración de Pentecostés, nos haya servido mucho para renovarnos en nuestro deseo de seguir a Jesús, de seguirlo por su camino, de encontrar en el misterio de su amor, de encontrar en el misterio de su misericordia, de encontrar en el misterio de su entrega, en el misterio de la cruz, nuestro camino de dicha, nuestro camino de felicidad, nuestro camino de vida. 10. Jesús ha resucitado. 10. Jesús ha resucitado.